Cerrado, así que vámonos por acá. ¿Qué es lo que pasa que se mueve? Acabo de escuchar algo. ¿Qué fue eso? Y es que se mueve algo en la superficie. Ya. ¿He venido acá solamente para una mísera hoja? Vamos a salvar a Lin. Ah, acá era. Ahora, el momento de bajar seguramente va a haber una transición en la que voy a terminar la escuela. Ok. Ok, ya son repercusiones ya. Vayamos, 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 sigamos. ¿Pero hacia dónde? ¿Qué se supone que es esto? Ya, bien, vamos. ¿Por acá? Espérate, por atrás puede, si sigo más adelante puede que no haya nada. Bueno, vamos. Escuchaba a Lin tan cerca y ahora ni siquiera se la escucha. ¿Ya hicieron papilla o cómo es? No sé, acá quedó. Ah, subir, claro. Bueno. Alguien me va a seguir. Como lo sé, pues, mi loco. Si te aparece... ¿Qué, qué, qué? Si te aparece un esto para ocultarte es porque alguien te va a seguir y estoy en el agua. Voy a dar más detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me di cuenta de lo que pasó. No. 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 Esos habitantes de acá pueden ver O sea, en la oscuridad absoluta Porque tú apagas y así ven ellos Con Con eso, que es lo único que las alumbra Ahí Harta de enfermos Pero recoge la batería Que es esperante Que eres Blake, en serio ¿Y no se va a mover de ahí o qué? ¿Pero está que se va o sea que se queda ahí? Porque hasta ahorita sigo pillando los Los pasos ahí sin moverse Bien Voy a recargar antes de seguir avanzando No es de frente Ya sé que está cansado Blake Tranquilo Acá al menos necesitamos captar esto Sigamos Sigamos Nos obligan a tomar el otro camino El camino más largo Ah ya, o simplemente devolverlo Hay un bebé ahí No es de frente Kim Y O Que Ay, que mongol Debía de regresar al bebé O sea, no debía Ya El bebé debí tenerlo más acá, más atrás En vez de En vez de empujarlo Pero, ¿por qué no lo...? Ya, empujarlo hacia el otro lado No se puede, ¿cierto? Ya Esto Empujarlo hacia el otro lado Bien A ver, puede que pase algo Si lo llevo hasta el fondo Bueno, aunque acá ya no se puede avanzar más Sí, eso es un bebé Y acá Ya Ya Sea lo que sea, no voy a cruzar el frente Ok, el juego me obliga a ir al frente Una nota Hace rato también me dejó una nota en plena persecución No me acuerdo de qué Ah No me obliga a ir al frente Debo de ¿Por qué todo tiembla en la superficie? Sigamos Sigamos, sigamos No me pate ni nada Ok, voy a ignorar la superficie Todo eso Y voy a seguir bajando No me voy a mirar atrás No me voy a mirar atrás ¿Cómo que está acá? Oh, be careful Little hands What you do Sí Sí Cierra acá Bueno Temple gate Si es un lugar tenebroso Por ahí supongo que debo de ir Bueno, por acá está cerrado Así que por acá es Se llamaba estelactitas Creo ¿Y ahora qué? ¿Debo tirarme? No creo Ah no, sí Sí, sí Debo tirarme Ay No me lo creo ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién ves tu cara verdadera? Tu cero que se burnará este mundo. ¿Dónde es Lynn? ¡Moder! 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 ¡Naked! ¡Hidng! ¡Nos! ¡Oh, Dios! ¡Ey es un malo! ¡Ey es un malo! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡Con oportunos! ¿Estás flipando? ¡Estoy feliz! ¡Pero no se ponen enfrente! ¿Qué es eso? Bien. Por acá, por acá, por acá. Ya sé, Blade. Estás cansado, mano. Tranquilo. Yo te entiendo. Genial. Y no sé por qué se tiró si le acaba de caer una roca encima. Pero estoy encerrado. Ah, no, no, no. No estoy encerrado. Ve por acá. ¿Qué? Bien. Bien. Bien, al parecer tengo que pasar por acá y tengo que desactivar un par de cosas, supongo, ¿no? Porque ahorita mismo no creo que estemos tan aptos como para un boss fight. Me acabo de encontrar con esa cosa. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al aparecer ya está Entonces Paso por acá ¿Y qué debo de hacer acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Debo subir acá? No, ocultarme Eso no indica nada bueno Esas palabras del viejo pelado Me está haciendo eco en la cabeza No se haga acá en el juego Se detuvo ¿Qué? Ah, ya, 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 ya Ya sé, ya sé, ya sé Vamos a empujar esto Bueno, a traerlo de nuevo Ya, ahí nada más ¿Y esto? El mecanismo se ha bloqueado ¿Y cómo lo desbloqueo? Pero ahora, si el mecanismo está bloqueado ¿A dónde debo llevar esto? A ver, voy a regresarlo lo más que pueda Ah, claro Pues estaba bloqueado Por la misma carretilla Por la misma carreta Dale, venga Vale Vale Con todo Blake, con todo What the fuck La quesofrenia cada vez está más fuerte, eh Blake Acá hay algo Ah, por acá es Creo Y si voy de frente ¿Qué pasa? Ah, pues no pasa nada ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa que suena? A la escuela de nuevo Ah, no Dios Sigamos Ay, no No sé qué era eso, pero Corre Blake Corre Te digo que corras Y no sé por qué Los están despacio, hermano Recarga, recarga, recarga O sea que no fue en un momento Pero ni modo Recarga Ah, era esa cosa Ah, ese que parecía Varón al inicio ¿Para dónde? ¿Por acá? Dime que es acá Ya Con cuidado No te caigas 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 Veo borroso, mano ¿A dónde voy? ¿Por allá? Sí, para allá Ay, no Por allá Por allá Ah, sí, cierto Sí, sí, por acá Espera, te voy a curarme Vale Ya subí A bajar de nuevo Pensé que era un hereje Pensé que era una de esas cosas Que me estaba siguiendo Ya dime, por favor Que esta vez que vas a escalar No te va a llevar No vas a regresar al colegio Por favor Dime que va a ser así Aunque lo dudo mucho Porque ya supongo Que tanto que pasa Con esos flashbacks O minijuegos En el colegio Creo que ya lo llevó A la realidad Porque vimos ese bicho Que creo que es el padre De esa escuela Sube, bien Sube, bien Hola, acá no Ah, debo de subir Casi paso por el costado Mira Ahora debemos subir No Hola, miércoles ¿Eso es droga o cómo, mano? ¿Cómo es? ¿Cómo la ves? Oh, se llevó en mi cámara Que ya nació el bebé ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Por suerte Es que estoy viendo borroso Ok Y esto Al menos esto Si me salvó Psicológicamente Get off me Stop You have to tell me Off of me Not unless you answer No Fine Then you have to give up If you say I win I'll let you up Bien, al menos tenemos uno de los recuerdos En los que Jessica sigue viva ¿Tú me vas a guiar o yo tengo que avanzar? Oye, ¿qué hacían estos marranos ahí en ese lugar, eh? Avanzamos No sé por qué tienes que ser tan preciosa ¿Lynn te pidió a preguntarme? Yo le pregunté primero ¿Entonces? No lo sé, nerd ¡Suscríbete! ¡Eres! ¿A dónde estamos yendo? Ella le dijo a preguntarme, ¿no? Quizás No lo sé Solo quería saber Eres un nerd, también Lo sé ¿Tú crees que tus padres están a casa? ¿Tú crees que tus padres están a casa? ¿Tú crees que tus padres están a casa? No, usualmente no hasta después de la cena ¿Crees que podría venir? Sí, claro Um... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Como... ¿Por qué quieres venir? No lo sé Esta cerda Bueno, mandate que veo borroso, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Por qué no, Jessica? Oh... Sorry We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Laudermilte We stayed after school for... Journal? We were just leaving Let's step back into class, please Blake... You're not in trouble yet, Blake You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me I want you two to tell me what you were doing in here Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please I only want us to be friends Nobody's in trouble yet Does one of you think you can make this right? Jessica Jessica, look at me Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go Did I interrupt something between you two? It wasn't like that Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God To let you know right from wrong And what you want is very wrong Go home and pray Stay I want you to stay Blake, please This is awkward enough Nothing's the matter, but I need you to leave us Don't Don't Everything's okay You can leave, young man Walk away No, Blake Blake Blake, Blake ¿Qué has hecho? Bueno Marchémonos Espérate Debo de irme por acá, ¿cierto? Y se va a escuchar, supongo, unos gritos ¿No? Porque eso es lo más común en ese tipo de situaciones Va, ahí no digo Está del lado derecho No entiendo ¿A quién estoy siguiendo? Si se escucha todo para la derecha Ay, Dios A su cuello Ok Acá que no estaban todos los herejes ¿Por acá? No, se supone que le voy a salir No entrar ¿Y dónde está Link? Estaba ahí Hasta hace unos momentos Bueno Sigue tu pulsada, Blake Ni que fuera Spider-Man Aquí dice ¿Cómo es que llegaron los cristianos, entre comillas Hacia este lugar? No, esto ya no se puede mover Ahora supongo que la idea es salir Dale, venga No, yo no veo ni madres acá Corre, Blake No te detengas Ya 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 Exactamente ¿Qué te han hecho? No, 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 no te dejen de matarte